En primer lugar, la presencia de todos ustedes y explicar un poquito cuál es la razón de la convocatoria a esta reunión. En primer lugar, vamos a ser los partícipes, posteriormente se van a entregar ahora invitaciones, posteriormente se van a entregar más invitaciones para que se puedan distribuir con compañeros que hoy no podían venir o que tuvieron inconvenientes. Con algunos compañeros que se fueron, y Marcos, tengo que decir, que los compañeros de Nuevo Corrientes tuvieron, pero se tuvieron que ir porque tenían otra actividad en Montevideo de ellos. Por lo tanto, les dan un saludo y piden disculpas por haber podido quedarse. Pero la razón de ser de esto es una reunión preparatoria del lanzamiento del ciclo de conferencias del Espacio 1001 Democrático Avanzado, que a nivel nacional se va a hacer en la huella de Sereñi el día 6 de mayo a las 18 y 30 horas. Y, obviamente, de más estado decirnos, nos gustaría que todos estuvieran presentes y que a su vez cada uno de nosotros repiquemos la invitación para que tengamos una presencia, una buena representación del Departamento de Caneros y, particularmente, de la Ciudad de La Coja. En base a eso, queremos decirle, además, que va a estar presente con su conferencia el doctor Emil Sader, que es filósofo y doctor en Ciencias Políticas, encargando un tema titulado de las vías abiertas de América Latina. Es una excelente oportunidad de un prestigioso politólogo, un filósofo, para que nos dé una información cabal y acabada de esta nueva situación que está viviendo América Latina y que nos preocupa a todos mucho porque esto comenzó en Honduras, siguió por Paraguay, pero ahora está avanzando y todos sabemos la situación de Brasil, que ahora Marcos nos va a ilustrar más sobre esto. y hay que decir las cosas como son y seguramente el intento de recuperación del patio traseo del imperialismo evidentemente van a venir también por nosotros. Nosotros entendemos que lo que podemos hacer es a similitud de lo que pasó con la CNT desde el año 64 que preparó las cabezas políticamente de la gente para tener una reacción adecuada, digna por lo menos, ante la posibilidad de un golpe de Estado. Y así fue, tan fue así que no hubo tiempo desde que se reuniera la mesa del PIT-CNT igual las fábricas fueron ocupadas inmediatamente por los trabajadores cuando se enteraron del golpe de Estado. Nosotros tenemos que empezar a trabajar políticamente a nivel de los comités de base este problema, tenemos que empezar a trabajar la cabeza de cada uno de nosotros porque tenemos que estar prontos para tener una respuesta adecuada que es una respuesta de más sin duda. Pero bueno, nosotros no vamos a decir más nada. El compañero Marcos Carámbula ha tenido la gentileza de estar con nosotros y lo dejamos a él con la palabra. Gracias, gracias. Bueno, nos hemos saludado prácticamente con todos los compañeros de cualquier manera agradecerles que estén acá en esta noche cruda en este comité que siempre es tan convocante. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nosotros estamos realmente saliendo mucho a todo el interior del país y también acá en nuestro departamento en Canelones. Nos parece fundamental en estos tiempos no distraernos en los oportunos en los canales de seguir avanzando en los conquistados, defender los conquistados y seguir avanzando. No distraernos que nuestra fuerza política no pierda de vista que hay un programa que cumplir en el gobierno del Penteamptio, en este tercer gobierno del Penteamptio, una orientación a profundizar las conquistas logradas y avanzar en democracia. Y en ese sentido entonces nos parece que más que nunca en grado de la cercanía, el encuentro con los compañeros de un campista podemos reproducir en todos lados los compañeros y las compañeras quienes tenemos responsabilidad digamos de carácter público pero fundamentalmente en este ámbito natural que es el espacio del Penteamptio. entonces nosotros hemos salido a de alguna manera intercambiar información con los compañeros y con los compañeros de todos algunos temas fundamentales como es el tema de las empresas públicas pero nos parece que en este momento más que nunca no solo el tema de las empresas públicas sino el visualizar la etapa de la América del Sur que estamos viviendo en el marco de una crisis como vive el capitalismo en general una crisis claramente de sistema que una vez más procuran descargarla sobre los países periféricos y pagamos las consecuencias de una crisis que viene arrastrándose de hace ya muchos años en el corazón del imperio de la especulación financiera de la pérdida de referencia de lo que es el sistema productivo y un modelo o un paradigma de mercado y de especulación y como eso de alguna manera está repercutiendo directamente en nuestros países en la América del Sur y esto de la mano de una ofensiva del imperio muy clara en esa asociación entre los medios los grandes medios de comunicación los partidos de la derecha afines a esto las grandes organizaciones mediáticas y sin duda también lo que estamos viendo en los últimos tiempos en los países cercanos como también desde la judicialización o la politización de la justicia está generando y haciendo incidir en este sentido yo que les recomiendo bajaba un artículo de Baltazar Garzón el juez español ética política y justicia en Brasil donde desde el punto de vista de un jurista que nadie puede desconocer su rol de guapesa con las dictaduras en América del Sur y con las víctimas de lo que fue la represión franquista en España y además con seguimiento de los temas de los derechos humanos que le costó además que fuera suspendido su derecho a ejercer la profesión analiza cuando uno tiene se plantean dudas acerca del valor de los mecanismos constitucionales que establece sobre la base de la ética política un análisis también constitucional y un análisis de lo que se ha presentado la crudeza del golpe que se está perpetrando en Brasil yo creo que todos nosotros lo hemos visto el domingo pasado con una enorme angustia lo que fue el juicio a Dilma y donde se estaba viendo con total desparpajo donde el objetivo era nunca fue en analizar las causas de algo que como dicen los brasileños impeachment cuando al crimen no hay es golpe no hay delito no está aprobado el delito delincuentes son el 60% de ese parlamento acusado con distintos términos de producción y son ellos los que juegan empezando con el vicepresidente y el presidente de la cámara acusado de todo lo que sabemos juicios por producción sobornos coima y dineros en el extractivo entonces lo primero que nosotros queremos decir de no distraernos de no perder de vista que podemos tener diferentes opiniones en cuanto a a a a los procesos constitucionales o a los procesos jurídicos que se invocan para este juicio pero acá lo que hay es claramente una ofensiva gigantesca de la derecha del imperialismo con nuevas formas de las derechas latinoamericanas procurando detener lo que han sido estos 10 años de un ciclo de gobiernos progresistas en América del Sur hay que ver los titulares de los grandes diarios en estos días o en los días pasados en los cuales cuando en una maniobra también absolutamente mediática detienen a Lula ese mismo día el estado de San Pablo el folio de San Pablo decía Lula preso fin lo que esté acá ese mismo día en el observador fin de los gobiernos progresistas en América del Sur será el fin también del frente amplio en el gobierno esto es lo que está en juego hoy si nosotros no tenemos clara noción del despliegue de la fuerza de la derecha con el objetivo claro de restaurar lo que perdieron o lo que siguen teniendo perder o restaurar un modelo de cada vez mayor concentración de riqueza es lo que está en juego es lo que está en juego entonces nosotros podemos tener diferentes opiniones interpretaciones acerca de 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 las características como han procesado los brasileros como han procesado los venezolanos como se ha procesado en la Argentina o como se está procesando en Ecuador o como se está procesando en Bolivia ahora también a García Linera vicepresidente Bolivia le cuestiona su carrera académica o a Evo con toda una campaña de prestigio que lo estamos viendo otro día por lo que está pasando en Ecuador más allá del drama climático donde tenemos lo que se está generando hostigamiento al proceso progresista y a su vez lo que estamos viendo en América del Sur es un claro despliegue mediático de mucho despliegue de poder económico de restauración desde Maki a Fujimori ¿verdad? es decir en un proceso que lo primero que nosotros debemos estar es alertas a esto y sabedores que Uruguay no está aislado sin duda que nosotros tenemos 10 años de gobierno del Frente tanto en lo nacional como en distintos gobiernos departamentales y es mucho lo que se ha conquistado para bien de nuestro pueblo también sabemos todo lo que falta sin duda que nosotros tenemos claro que en todos estos procesos de la América del Sur ha habido y habrá errores y donde también debemos estar alerta a los fenómenos cuando se produce un distanciamiento entre gobierno y sociedad los riesgos del poder y de la corrupción ninguno nosotros podemos dejar de tener nuestro presente también afirmando que afortunadamente como dice muchas veces Roberto Conde que el Frente Amplio ha podido cometer errores y cuando ha habido problemas de corrupción rápidamente que son contados con los dedos de la mano ya han tomado las medidas correspondientes para eliminarlo pero eso es el primer cuadro en el cual nosotros debemos los compañeros de Tamprista reunirnos y verlo en segundo lugar nosotros no podemos aceptar lo que los politólogos o que aún en algunos sectores de nuestra izquierda se dice bueno son ciclos hay un ciclo de 10 años de gobierno progresista vienen gobiernos de derecha y son ciclos esa cuestión del péndulo vamos hacia gobierno progresista durante un determinado tiempo y luego se produce lo que se produce en la gente no lo podemos aceptar de ninguna manera no lo podemos aceptar por nuestra historia el proceso de acumulación de fuerza que fue la construcción de la unidad de la clase obrera que fue la construcción de la herramienta política que es el Frente Amplio la resistencia a la dictadura y luego la acumulación de fuerzas para llegar al gobierno no es un proceso que puede analizarse desde el punto de vista del péndulo sino que al contrario si tal vez lo que nos convoca nos desafía es como aún siendo gobiernos no hemos sido capaces de seguir construyendo acumulación de fuerzas participación movilización construcción cultural liderazgo cultural de una sociedad en cambio de un concepto democrático de una nueva sociedad un concepto de profundización de la democracia pero jamás porque hay mucha mucho recién mi compañera hablábamos de los detenidos desaparecidos aquí en el resto del país hay mucha dolor acumulado mucha militancia heroica mucha negación acumulado para que nosotros aceptemos resignadamente que bueno hemos gobernado 10, 12, 13, 15 años y será el tiempo de que venimos en tercer lugar no lo podemos aceptar porque estamos viendo a las claras lo que significa un gobierno de derecha acá al lado en frente uno podía estar en acuerdo o desacuerdo con el gobierno del peronismo en la Argentina pero nadie puede dejar de reconocer determinados logros en materia de derechos humanos en materia de derechos sociales en materia de libertades en materia de memoria en materia de crecimiento de la condición laboral de los trabajadores y uno ve que en apenas 120 días lo que estamos viendo es la aplicación más cruda y pura del neoliberalismo la reafirmación o el replanteo nos habíamos olvidado de lo que es el neoliberalismo aplicado tan crudamente como lo estamos viendo en frente en frente y como seguramente es el programa que ya anuncia cuando si logra el objetivo de voltear a Dilma o en Brasil o lo que se anuncia en Venezuela entonces en segundo lugar no podemos aceptarlo porque es volver atrás algo que ya superamos en tercer lugar no podemos aceptarlo yo lo veía hace pocos días un artículo muy sesudo del líder del partido independiente de Pablo Mieres que tapa a Salvador diciendo fin del ciclo del frente amplio se acabó el frente amplio el ciclo del gobierno del frente amplio yo digo y este señor ¿por qué dice que se acaba el ciclo del frente amplio? ¿y para qué dice que se acaba el ciclo del frente amplio? ¿le ha ido mal a los trabajadores en estos 10 años? ¿le ha ido mal a lo que se ha conquistado en materia de derechos sociales en materia de derechos sindicales en materia de derechos igualitarios en materia de construcción de equidad en materia de reducir las inequidades en la pobreza y particularmente en la pobreza infantil y particularmente en la mortalidad infantil con resultados nunca antes obtenidos? sí, claro nosotros los libertadistas sabemos que tenemos mucho todavía por hacer y por regir pero de ninguna manera podemos aceptar el fin del ciclo sería dramático si nosotros aceptáramos como natural la teoría del péndulo y nadie niega la voluntad que se presa a las elecciones el juego democrático de los partidos y todo lo más pero desde el punto de vista de lo que hemos luchado para lograr llegar a poder desarrollar un gobierno de frente amplio para desarrollar su programa y conocedores de lo que falta volver atrás en nuestro país sería realmente dramático entonces compañeros lo primero es eso ¿verdad? reunirnos más que nunca esta herramienta que es el frente amplio fortalecer y desarrollarlo yo creo que nos hace mucho bien las elecciones internas porque nosotros sentimos tenemos cuatro buenos candidatos los cuatro son muy buenos candidatos sin duda estamos todos de acuerdo que faltó una visión de equidad de género en la elección de los mismos pero eso no quita que sean muy buenos candidatos los cuatro por sus características diferentes la juventud innovadora del Pacha la historia y la consecuencia de Javier en los temas de derechos humanos una militancia de siempre de Pepe Bayardi en todo lo que es la construcción de la unidad del frente y por cierto nosotros que apoyamos a Roberto Conde por otro lado vecinos de acá de la ciudad de la costa un compañero con una trayectoria del 71 de la fundación del frente amplio aportando ideología compromiso militancia honestidad trabajo claro en todo lo que tiene que ver con la integración con el parlamento latinoamericano en la cancillería jugando un rol muy importante y con una visión estratégica de país en estos tiempos entonces nosotros creemos que esto le hace bien al frente esta elección porque entre otras cosas permite salir a dialogar a estar cerca a conversar a hacer este tipo de reuniones a plantearnos las cosas con franqueza como lo hacemos siempre los frente amplistas pero de cada uno a quedarnos solamente en la desilusión o en la protesta que queda ahí sino de que mejor manera renovamos el compromiso que es la amplista y fortalecemos la cercanía entre el gobierno la fuerza política y la sociedad que es el principal desafío entonces lo otro que nosotros queremos marcar es que es una etapa del frente fundamental en estas circunstancias de la región y del país estas elecciones internas del frente nos permiten tensar las filas para juntarnos los frentes a fritas en los comités de base y establecer un diálogo y plantear hacia donde vamos en tercer lugar o en cuarto lugar yo quería tomar algunos ejemplos justamente por los cuales uno dice no distragarlos cuando se plantea todo el tema de ANCAP sin duda compañeros que hay errores nuestros en la gestión como no han asumido los propios compañeros el propio director de ANCAP en la comisión investigadora en la última reunión es un documento donde asume las cosas a lo regido la necesidad de profundizar la gestión las cosas que necesariamente hay que cambiar pero antes que nada en esta discusión sobre ANCAP una discusión netamente mediática netamente mediática se instaló una comisión investigadora por decisión del frente y desde el primer día las cosas que dijeron al final las dijeron al principio no se pudo probar y así todos los mismos enfrentamientos a la comisión lo reafirmamos en el informe y en la cámara que hubiera irregularidades o ilícitos acá lo que está en juego es sin duda la visión sobre las empresas públicas hoy por ANCAP pero también ellos lo anuncian por ANTEL lo anuncian por la UTE lo anuncian por los distintos organismos del Estado es decir claramente hay un tema estratégico el rol de las empresas públicas y yo en esto lo recuerdo a uno siempre por lo cual tiene que ser todavía mucho más claro nosotros los enfrentamientos y más transparentes a la hora de informar sobre estos temas los uruguayos se acuerdan todos en el gobierno de la calle en el 92 93 le dijimos que no a la privatización de las empresas públicas pero luego en el 2002 en medio de la crisis a lo que nos tenía nos llevó el gobierno del neovallismo de Forge Valle y con una situación crítica de ANCAP como consecuencia del plan de inversiones en la Argentina que generó una deuda que todavía estamos parando ahí se planteó hubo acuerdo del herrerismo y del partido Colorado votaron la ley de desmonopolización de ANCAP 2002 hace 10 años 12 años 13 años luego el pueblo uruguayo volvió a decirle que no 2003 y en el plebiscito se reafirmó el monopolio de ANCAP en la gestión para la cual está encomendada también allí se quiso desmonopolizar ANTEL y parte de eso se estableció y lo sustancial el pueblo uruguayo volvió a decirle que no a la privatización de las empresas públicas entonces es un tema muy sentido el tema de las empresas públicas para los uruguayos y por ende nosotros tenemos un enorme compromiso de cara a la ciudadanía de explicitar toda nuestra información sobre este tema en defensa de las empresas públicas que son estratégicas y mucho más en estos tiempos de dificultades que después al final plantearemos los temas fundamentalmente ahora de coyuntura en tiempos de crisis yo en este sentido ellos han dicho estratégicamente hablan de una década perdida porque atrás de la década perdida lo que quieren y lo han planteado explícitamente una vez más es replantear la venta de ANCAP la venta de ANTEL la venta de los servicios públicos y nosotros decimos acá en estos 10 años de gobierno africanplista hubo una década ganada hay una década ganada en temas fundamentales en temas estratégicos de soberanía la energía y Uruguay hoy tiene ahora más todavía en estos días con mayor información reafirmada casi un 60% de energía renovable dimos un cambio sustantivo en materia de estrategia energética de independencia y soberanía y de planteo ambientalmente sustentable acuerdo de todos los partidos en materia política energética ejecutado y llevado adelante por el gobierno del Frente Amplio soberanía energética el 98% de la energía que consumimos eléctrica es renovable ¿quién iba a pensar esto 10 años atrás? un país dependiente un país absolutamente dependiente recordemos todos acá la mayoría somos veteranos de lo que era la mayoría dije no todos porque hay gente muy joven acá también de lo que eran los afagones por la crisis energética por la sequía o al revés hoy el Uruguay maneja no solo con soberanía su energía sino que se plantea en términos de exportadores de la región en materia de energía ¿quién iba a pensar esto? esto es década a nada hay 6.000 millones de dólares invertidos en estos años en energía propios más lo que viene de los privados de una asociación público-privado en la generación de la energía sobre todo eólica desarrollo en la energía de la biomasa energía eólica en la energía solar transformación absolutamente del modelo energético con un plan de inversiones sostenido en el tiempo y aplicable en segundo lugar todo lo que tiene que ver con lo que hoy a nosotros nos convoca que es el tema ambiental nosotros podíamos seguir aceptando una refinería de Alcampo ubicando millones de toneladas de azufre al aire de ninguna manera había que hacer ese cambio había que hacer ese cambio y ahí hay una inversión de alrededor de 400 millones de dólares en los 1.200 millones de dólares de Alcampo invertidos en estos últimos años que tienen que ver justamente con un planteo estratégico de punto de vista ambiental impostergable también esto fue acuerdo de todos los partidos en la gestión de Alcampo de todos los directores de todos los partidos aprobaron este plan estratégico de Alcampo en materia de la desulfurizadora en materia de la ley de biocombustibles hoy el 10% de los combustibles que consumimos en materia de gasolina son biocombustibles y son parte de la aplicación del acuerdo energético que desarrollamos y es parte de la inversión en las plantas de etanol en Bella Unión en Paysandú y en Montevideo de Biodicel en el orden de los 200 millones de dólares aplicados por acá para el desarrollo de estas plantas pero veamos el tema de la desulfurizadora la oposición ha dicho gastaron mal hicieron una inversión de 400 millones de dólares multiplicaron por 4 lo que se estimaba que valía la desulfurizadora no es así en la década del 90 se hace el primer estudio de factibilidad de la planta desulfurizadora estudio genérico global y sin considerar para nada todas las características de la planta esto es un primario de factibilidad década del 90 ahí era la cifra de 90 millones de dólares transcurren 10 años en aquel momento gobierno de los partidos tradicionales acuerdo de todos los partidos en la planta desulfurizadora se lleva adelante se licita y allí se licita con el incremento de las materias primas particularmente de la sed y con el incremento afortunado del costo del salario en términos reales de los trabajadores que trabajan en la planta desulfurizadora más todo lo que es las distintas plantas subsidiarias a la refrigeración a lo que hubo que adaptar para la transformación total de la emisión de gases que permitiera evitar todo riesgo de contaminación hasta llegar a los niveles actuales eso lleva a estas cifras es decir desde el punto de vista ambiental imprescindible e impostergado desde el punto de vista laboral pasaron y se capacitaron en la construcción de la planta desulfurizadora más de 2.000 trabajadores que no solo se capacitaron fundamentalmente acuerdos un caún para esta planta sino que quedaron en condiciones de poder asumir desafíos laborales en nuevas plantas en el resto del país sin ningún accidente en materia laboral grave que tuviéramos que levantar producto también de un proyecto de capacitación que permitió desarrollar esta transformación de la planta de la refinería sin parar la refinería y transformándola de raíz es decir una estrategia un plan estratégico ANCAP desde el punto de vista ambiental agreguemos que el cambio de modelo en la producción energética y fundamentalmente en los biocombustibles reduce en casi un 50% la emisión de los gases de efecto invernadero ambiental estratégicamente soberano laboral en materia de desarrollo y se ha cuestionado de por qué la planta de Portland en La Valleja por qué la planta de Portland en Paisandú por qué la planta de Cal en 33 porque hay una estrategia de desarrollo regional y nacional aplicada y llevada adelante con ese objetivo preguntémosle en Paisandú que se cerraron las principales plantas de la antigua Paisandú industrial particularmente las textiles cuánto significa la planta de biotanol en Paisandú o cuánto significa el poner en marcha la planta de Portland que falta completar la inversión para el horno y poder desarrollar la planta de producción de Portland cuánto significa la planta de producción de Portland en La Valleja cuánto significa la planta de Cal que el propio intendente de 33 ha dicho es la inversión más grande desde el punto de vista social y laboral que se ha producido en el país cuánto significa las plantas de biotanol de producción de biomasa de biocombustible de alimentación generar animal con toda esta producción y desde luego de azúcar haber dado vuelta Bella Unión de las cifras mayores cuando estaría infantil pobreza y popularización a lo que es la realidad generada por la producción de alumnos entonces son todas las inversiones imprescindibles a realizar de una década ganada de una década ganada en energía de una década ganada en biocombustible de una década ganada con lo que es la extensión de las telecomunicaciones en Antel la fibra óptica extendida en todo el país Antel solo invirtió alrededor de 500 millones de dólares en estos años la planta a punto de inaugurarse este año el datacenter Antel que nos da en materia electrónica en el primer nivel de la región hay una década ganada esto quiere decir que no hayamos cometido errores sí cometimos errores y debemos asumirlo y cuando uno mira la gestión pública para seguir avanzando tiene que partir de la base de que nadie podría decir que en 10 años gestión lo digo desde el punto de vista de la experiencia propia nuestra no cometimos errores sí cometimos errores y hay temas que son fundamentales uno es los tiempos la planta de Portland de La Valleja recién ahora está llegando a la producción que no lleva al equilibrio mientras tanto se perdió dinero porque los tiempos no estuvieron acorde al plan de inversiones lo mismo la planta de Cal en 33 que permite producir Cal que tiene colocación directa en Brasil y que seguramente se va a llegar a punto de equilibrio pero cometimos los errores de los tiempos y que tienen que ver con la transformación de la burocracia del Estado que sin duda es uno de los temas pendientes que nosotros tenemos reitero como llegamos a la conclusión los miembros de la Comisión Investigadora del Frente no hay irregularidades ni ilícitos si hay cosas imprescindibles a corregir también hay cosas a corregir en un concepto para nosotros fundamental que es la propaganda del Estado en los medios de comunicación desde todo punto de vista de una visión de carácter nacional fíjense que la propaganda del Estado en los medios de comunicación se vuelca fundamentalmente en los grandes medios matutinos del país o en los grandes canales de televisión y no tenemos una visión de carácter nacional cuánto hay en el interior del país cuánto hay de las radios comunitarias cuánto hay de los modos de comunicación alternativos que son modos de comunicación de cercanía sin duda que nosotros tenemos que ir de la mano con dos cosas una revisión de una política de comunicación imprescindible y al mismo tiempo una revisión de lo que es los temas de propaganda de nuestras propias empresas públicas desde un punto de vista no sólo de la transparencia y en esto también debo decir que hay una fortaleza en lo que fue el informe de ANCAP los miembros de la oposición todo lo que pidieron desde la SAC un índice de folio de actas de todos los directorios de no sólo de ANCAP de ALUR de Cemento del Plata de las distintas empresas que tiene ANCAP todo estuvo arriba de la mesa no se terminó ninguna información fueron el directorio fue cinco veces los presidentes de ANCAP desde Daniel Martínez Raúl Sendik y José Coya fueron y dieron toda la información los gerentes principales dieron toda la información la información estuvo arriba de la mesa y está pública para cualquier ciudadano que así lo disponga porque está en las actas del Senado y eso se puede con total transparencia entrar y verla es decir había una bonita de información absoluta y totalmente y continua es decir tuvieron toda disposición y con respecto a los temas de la Ruananda también eso quiere decir que estemos de acuerdo o no estamos de acuerdo y también lo asumió el directorio gastar 10 millones de dólares en los últimos 2-3 años no está bien para una empresa que el 70-75% es monopólica es distinto a Antel que tiene que competir como tiene que competir sobre todo en los grandes los tiempos de comunicación celular y Antel con una adecuada estrategia y de servicios mantiene afortunadamente gran parte del mercado pero naturalmente la propaganda allí es otra porque tiene rivales directos materiales esto lo vimos con los compañeros lo plantearon lo asumieron y lo dijeron también con total claridad y por cierto que hay algunos procedimientos en materia de publicidad que hoy a la luz de todo este proceso sin duda que debemos asumir que en su momento tuvieron costos que no fueron los adecuados es decir que ninguno de nosotros podría dejar de decir que en la gestión de ANCAP o en la gestión de las empresas públicas que es una década ganada en materia de energía en materia de trabajo en materia ambiental en materia de soberanía en materia de comunicaciones ninguno de nosotros podría dejar de decir que también debemos asumir los errores que se cometían y esto también tiene que tener una reflexión compañeros porque nos parece a nosotros que tenemos que hablar con toda franqueza los errores de los compañeros de ANCAP no son errores de fulano o de tal grupo son del frente amplio está muy mal pasarnos facturas que esto es responsabilidad de ustedes o de nosotros si queremos avanzar y mejorar los errores son colectivos de la fuerza política y como tal los debemos asumir es decir no es el director de ANCAP que pudo haber hecho esto de una manera u otra sino que es el colectivo porque cuando fíjense y esto es otro de los temas que la derecha ha querido meter y nosotros tenemos que ser muy claros esto se dice ANCAP esta fundida no está fundida ANCAP ANCAP invirtió porque la plata está verdad el déficit que acumula ANCAP hasta fines del 2015 está invertido hay 1200 millones de dólares de inversiones que la de su fundizadora la planta de biotanol la planta de biodiesel la planta de de Portland y de JAL está arriba de la mesa totalmente todo esto entonces la inversión está y está clara y está transparente no solo debemos verlo como colectivo sino que a su vez como colectivo debemos abordar las salidas no está fundida ANCAP hoy ya los números ahora ya los de la derecha al día de este 2016 son diferentes toda una serie de medidas que el directorio anterior con mucha riqueza ya venía aplicando y que continúa este nuevo directorio más las medidas de capitalización que ha puesto en marcha el poder ejecutivo llevan a un equilibrio en las de los números y al mismo tiempo hay clarísimo la necesidad de replantear lo que es el entregamiento una empresa que para hacer esta inversión debió invertir en dólares líneas de crédito en dólares con su principal producto que ganan hasta pesos y eso generó un desfasaje en los temas entonces esto nos muestra que la responsabilidad es colectiva no es de un director de acá u otro del presidente de ACAP sino es colectivo de la fuerza política en la sincronización de los tiempos imprescindibles para seguir avanzando es decir se ha armado un escándalo enorme con los 600 millones de dólares de capitalización de ACAP en definitiva ese equilibrio en las propias cuentas del Estado y el reperfilamiento de las medidas de crédito para devolverlas y que se puedan pagar en tiempo y forma y con líneas de intereses acorde a las posibilidades de ACAP se ha hecho un escándalo desde la derecha por este tema ¿cuánto salió salvatar a los bancos privados como consecuencia de las crisis que nos dejaron los partidos tradicionales? ¿cuánto significó salvatear la crisis del banco de azúcar en su momento del banco comercial? ¿cuánto significó para el país ordenar las cuentas del banco hipotecario y hoy es un banco sólido retomando su vieja línea de crediticia social? ¿cuánto significó poner al día el banco de la república con deudores grandes deudores justamente no de los trabajadores sino de los grandes capitalistas que se fundían las empresas pero no se fundían ellos y seguían el endeudamiento con el banco república ¿cuánto significó esto? ¿cuánto significó todo el escándalo que todos conocemos en cada uno de los bancos antes del gobierno frente al PRI? ¿cuánto cambiamos en materia de la solidez del sistema financiero uruguayo y el respaldo que el sistema financiero uruguayo tiene en estos 10 años de gobierno del fronteado? ¿cuánto nos costó algo? y de eso no se habla entonces compañeros esto me parece que debemos asumirlo con esa necesaria franqueza con toda la información y sobre todo mirando hacia adelante y mirando hacia adelante en la perspectiva ese plan estratégico ANCAP definió entre lo ambiental lo laboral lo social lo estratégico definió también en un plan serio seguro la búsqueda de la existencia o no de petróleo seguramente tenemos esa perspectiva en función de trabajos serios y apavientos durante estos años y por eso el presidente ha convocado a un consenso de carácter nacional en esa perspectiva es decir que también no solo en lo que es la capitalización el ordenamiento que se ha dado en este tiempo en materia de los equilibrios presupuestales y las líneas de crédito sino que a su vez la perspectiva hacia adelante que esto puede significar que de luego hay que tomarlo con la cautela debida no podemos afirmarlo más allá de todos los inicios hasta que no se confirme efectivamente que el petróleo está luego naturalmente hay que manejarlo fundamentalmente desde el punto de vista ambiental sustentable y fundamentalmente sin generar expectativas que luego no se puedan cumplir con la austeridad correspondiente yo termino sobre la base de la coyuntura actual nosotros en estos tiempos no podemos volver atrás en estos tiempos de crisis hay parámetros fundamentales no podemos perder las conquistas logradas por los trabajadores ese es nuestro primer recuerdo yo no sé alguno de ustedes cuando estuvo García Linera en el Paranífo de la Universidad él decía si algo no puede perder la izquierda es resguardarse en quienes son el sostén de la izquierda y el sostén de acumulación de fuerzas de la izquierda son los trabajadores no podemos dar un paso atrás en las conquistas logradas por los trabajadores en estos 10 años con gran madurez la central ha planteado una serie de medidas sobre la base de eso de no perder las conquistas logradas defender el empleo y defender las conquistas en todos los planos los planos económicos legislativos de salubridad etc entonces eso es lo primero no es casual no es casual lo vimos en las elecciones del EPS es el claro intento que una vez más se plantea de dividir a la central de generar esfuerzos amarillos nuestra fortaleza es la unidad de la clase obrera y nuestra fortaleza es resguardarnos las conquistas que en estos 10 años los trabajadores han logrado eso en primer lugar en segundo lugar no podemos volver un paso atrás en materia de conquistas sociales que se han dado de estos 10 años se pone en marcha el sistema nacional de cuidado tenemos que seguir trabajando sobre primera instancia los resultados de mortalidad infantil que el Uruguay hoy exhibe con orgullo es parte de las políticas sociales sin duda que este presupuesto que recoge en medio de situación de estancamiento o de crecimiento menor como se da recoge mil cien millones de dólares de incremento parte principal de eso sigue siendo para la educación para la salud y fundamentalmente no podemos dejar de retroceder en lo que es la inversión pública en tiempos de crisis más inversión pública en infraestructura en todo lo que está planteado como forma de asegurar los pilares fundamentales de mantener el crecimiento con equidad y con solidaridad hoy nos golpea esta situación crítica desde el punto de vista climático que va a exigir del gobierno nacional un enorme esfuerzo ha anunciado Tabaré 100 millones de dólares solo para acordar lo más emergente que es lo de Dolores una parte para la vivienda otra parte para los centros educativos otra parte para los centros de salud y otra parte para restablecer los temas de la campinería y la producción es insuficiente pero habla de un compromiso y esto va de la mano para mí de lo más importante que hemos estado viviendo en estos tiempos que lo está mostrando Tabaré pero que fundamentalmente lo debemos hacer enfrentar en estos tiempos de dificultades en estos tiempos de una ofensiva a la derecha nacional y continental en estos tiempos de un hostigamiento mediático diario cotidiano persistente permanente más que nunca la necesidad de la relación gobierno fuerza política y sociedad desde la cercana yo estuve el miércoles pasado acompañando a Susana a Susana Muniz en el hospital de Dolores y ahí veía uno lo acumulado la solidaridad de los uruguayos y al mismo tiempo la perspectiva un hospital que en medio de tornado se le volaron los techos se quedó sin luz el colectivo los trabajadores de la salud las enfermeras los médicos gente que vino a ayudar sunturando con los celulares saliendo de la emergencia en solidaridad al otro día los compañeros del ZUNCA ya restableciendo los techos y restableciendo la emergencia cuando yo fui el miércoles pasado con Susana ya la emergencia funcionando a pleno con lo acumulado lo que ya tenía y fundamentalmente una actitud de servicio para nosotros esta es la clave la cercanía la solidaridad y nuestra fuerza política poniendo la cara no figureteando como vimos rápidamente vimos dos imágenes la verdad el otro día aparecían los líderes de la oposición que no tuvieron más remedio que aceptar que el gobierno estaba desplegado allá en Dolores y al mismo tiempo con sus gabardinas haciendo la denuncia al campo es una imagen muy clara de lo que es la derecha en el país lo nuestro es lo cotidiano lo cercano y la solidaridad realmente entendida de San Gil yo termino compañeros lo que decía Osvaldo queremos ir con mucha fraternidad invitados el viernes que viene ponemos en marcha en el espacio mil uno con una charla la solidaridad con Brasil de Emil Sader que es un sociólogo brasileño de referencia muy cercano al presidente y a Lula las vías abiertas en América Latina donde Sader ha trabajado en lo que dijimos al principio lo que todos estamos viendo estas vías que se abran en restauración de derecha o avanzar hacia este espacio nuestro lo que pretende justamente es una herramienta de unidad de pensamiento de construcción colectiva lo que siempre ha sido este espacio que es un espacio de unidad y defensa del frente y avanzar en la democracia va a estar esa conferencia de Emil Sader y un homenaje a Cita Rosa en sus 80 años que en su momento fue uno de los fundadores del frente izquierdo así que termino con esto invitándolos el viernes que viene que sería un gustazo en la huella de Sevilla y es un acto frente amplista con esa gente bueno gracias que van a vos en este gracias